La presidenta del patronato DIF estatal, Marta Erika Alonso de Moreno Valle, hizo entrega de apoyos alimentarios en el municipio de Tehuacán, donde serán beneficiados más de 475 niños con desnutrición y personas con discapacidad. Además, resaltó la entrega de despensas a 252 personas, que por primera vez se realiza a través de este programa. Me llena de alegría estar aquí para poner en marcha la entrega de programas alimentarios, la cual estoy segura se reflejará favorablemente en la calidad de vida de las familias de Tehuacán y la región. Como presidenta del patronato del sistema estatal DIF, estoy convencida de que si queremos cambiar a nuestro estado, debemos empezar por cuidar de manera integral a las familias que lo integran. Para Telefórmula Puebla informó Diana López Díaz.